Oigan, a mí me está gustando muchísimo Kenobi, me encanta en donde iniciamos, donde tenemos a Obi-Wan, es un tipo que ha perdido la guerra, acuérdense que venimos de la guerra de los clones y todo esto, vino la orden 66, que es matar a los Jedi, exterminarlos, entonces me gusta en donde empezamos, de hecho empezamos en un lugar muy oscuro, en la academia de Jedi ahí en Coruscant y llegan y empiezan a matar a todo mundo, empezamos en un lugar muy oscuro, me parece que muchos de esos niños fueron llevados a transformarlos para el lado oscuro y se convirtieron en los inquisidores, entonces está interesante, me parece que ahí está Riva, inclusive dentro de estos niños que vemos en las primeras escenas, pero me gusta cómo encontramos a Maestro Kenobi, un tipo derrotado que ya inclusive no utiliza la fuerza y que inclusive se le está olvidando esta habilidad y simplemente está ahí trabajando en esta fábrica que están como sacando toda la comida o la piel o todos los nutrientes de este animal, en fin, me parece que está interesante, me gustó mucho ver a Leia, no me esperaba ver a Leia como niña y me pareció muy interesante, me está gustando este personaje, un poco repetitivo que a la Leia la secuestren y hay que ir a rescatar a Leia, cuántas veces hemos visto eso, pero bueno, está interesante verla de niña, ver su personalidad, también me gustó ver que hay personas en la galaxia que apoyan el imperio, que inclusive dicen que bueno que ya llegó el imperio, hay orden, hay un orden que se necesitaba, pues claro, porque siempre te ponían el imperio como, pues sí, el emperador Darth Vader y como una dictadura más que otra cosa, que de hecho lo es, pero bueno, hay personas que lo apoyan y ese ángulo me gustó, me gustó también ciertos lugares comunes y ciertos personajes que habíamos visto y que no habíamos podido explorar como Owen, interpretado por Joel Edgerton y esta rivalidad que tiene con Kenobi, decir déjanos en paz, maestro, ¿quieres protegerlo? Es que hay que entrenarlo, ah sí, como entrenaste a Anakin, esa rivalidad me gustó, me gustó ver el personaje de Joel Edgerton, insisto, me gustan los inquisidores y esta rivalidad y este momento donde casi pierde la vida el amigo Owen, eso me gustó, también me gustan los inquisidores, me gustan muchísimo, menos Riva, no me gusta nada Moses Ingram, lo que está haciendo no me gusta, sé que la pobre le ha ido como en feria, que ha recibido amenazas de muerte, que ha recibido inclusive comentarios racistas y eso no debería de estar, oye, puede uno decir, no me gusta cómo trabaja, es una buena actriz, ella salió en The Queen's Gambit, salió en la tragedia de Macbeth, es una buena actriz, sé que puede dar más, pero aquí como que no se entendió, está falsa, está de un monotónica, no le creo lo que es su rostro, no me gusta, me parece muy superficial el personaje y creo que en general no gustó, hasta ahí, ¿por qué te vas a poner a mandarle cosas racistas y demás? Esa parte, la verdad es que no debería de estar en nada, en ningún lugar, pero bueno, hablando de su actuación, no me está gustando mucho ella, espero que hacia el final, hacia el final del segundo episodio creo que logra ciertas cosas y digo, ok, ahí hay algo, pero espero que este personaje tenga algo que ver con Vader más directo, inclusive hay una escena en el episodio 3 en donde, no te quiero dar spoilers, nada, no te preocupes, pero hay un momento directamente entre ella y Vader, entonces creo que están tratando de armar algo ahí interesante. También me gustó el personaje de Kumal Nanjiani, este tipo, qué maravilla, estuvo ya en los Eternals, es parte de la familia Marvel y ahora parte de la familia Star Wars, me gusta que es un tipo que pues se dice Jedi, pero no lo es, me gustó el personaje, sí, me gustó este otro planeta en donde llega, llevan a Leia y entonces tiene Obi-Wan que rescatarlo, lo que, los eventos que se da, me gusta, pero creo que el principal atractivo por supuesto es Ewan McGregor, cómo lo encontramos, va a tener que tener un arco a lo largo de toda esta aventura, sí, y viene de ser derrotado, de huir, no, además era muy presumido, se acuerdan, y era muy todopoderoso y si tú has visto Clone Wars, pues era un tipo muy sangrón, la verdad, sí, con malos chistes y demás, entonces me gusta encontrarlo derrotado y demás y acuérdense que tenemos que llevarlo a Ale Guinness, no, que es este ermitaño que tiene poderes y que está como muy, muy tranquilo, que no vive en una cueva, que tiene una casita que se hizo en el episodio 4, entonces tenemos que llevarlo de acá a acá, entonces está interesante, creo que es lo más atractivo, él es espectacular en el papel, me gusta mucho más ahora que lo que hizo con George Lucas en las precuelas, me gusta mucho más, entonces yo quisiera que sí hubiera más que Novi, que no fuera la última vez que lo veamos. El problema de la serie es que ¿a dónde lo llevas? ¿a más enfrentamientos con Vader? ¿a dónde lo llevas? We meet again and again and again finally. Los eventos del episodio 4 es, hace mucho tiempo que no sentía yo esta energía, we meet again finally, y esos tipos de cosas, pero digo, ¿cuántas veces se van a encontrar y se van a decir lo mismo? En fin, oigan, Vader, fantástico, sin darte spoilers, sabemos que sale Vader, sabemos que es Hayden Christensen, que aparece, lo hemos visto ya como Anakin y también como Vader, y la forma en la que lo han presentado, como han construido este villano, me parece espectacular, me ha encantado la forma en la que lo han presentado, me ha gustado volver a escuchar la voz de James Earl Jones como Vader, es fantástico. Todo este enfrentamiento con Vader está excelente, tendría que poner un pequeño spoiler nada más, pero este enfrentamiento que vuelven a tener, donde le dice, estás viejo, no has entrenado, o sea, te puedo vencer así, acuérdense que Vader puede asfixiar a alguien en un segundo y no lo hace, lo mantiene elevado y lo tortura, lo quema para que él sufra lo que él sufrió, y eso aparte está súper oscura, pero lo puede matar y permite que se lo lleve el robot, no lo mata, creo que está disfrutando el cazarlo, eso está interesantísimo esta mecánica y qué expresiva es la máscara cuando cortan a ella, obviamente no se mueve, pero es muy expresiva. Insisto, termina el spoiler, insisto, la voz de James Earl Jones, otra vez escucharla, es fantástico, creo que sí se va a reivindicar el amigo Haren Christensen, quiero ver más a Anakin, sé que por ahí aparece un momentito, pero quiero tener esa alucinación, ese Force Ghost, esa plática, quiero tener más a Haren Christensen, qué cosas, pero sí, sí quiero que se reivindique el amigo, entonces a mí me está fascinando la serie, me está fascinando, estoy feliz con Obi-Wan, me encanta Leia de pequeña, me encanta, todo, me encanta, me encanta, quiero seguir viendo más y quiero ver más inquisidores, todo, estoy feliz, estoy muy contento, en fin, a ti qué te ha parecido. Muchísimas gracias, si les gustó el programa, el video, por favor denle like, suscríbanse al canal, pongan la campanita para que les avise cada vez que subo material, suscríbanse a las redes sociales, al Instagram, al TikTok, al Facebook y demás. Muchísimas gracias, soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima. Chau.